Muchas veces te dije que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Que esta unión de nosotros Le hacía falta carne y deseo también Que no bastaba Que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba Que en mi fracaso Yo me refugié en ti Y ahora ves lo que pasó Al fin nació Al pasarte los años El eterno cansancio Que provoco ya en ti Y aunque es penoso Lo tienes que decir Por mi parte esperaba Que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido Yo habría seguido jugando a ser feliz Y aunque el llanto es amargo Piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos Y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar De conquistar De conquistar Con vano a paz Este tiempo perdido Que nos deja vencidos Que nos deja vencidos Sin poder conocer Eso que llaman amor Para vivir Para vivir Sin poder conocer Que nos deja vencidos